Hola, hola mis queridas Almitas de Luz, bienvenidos a la lectura del amor para el signo de Virgo. Mi querido Virgo, hoy te está acompañando este angelito hermoso Azrael. Azrael te está ayudando para que todo eso que quieres en tu vida, todos esos acontecimientos que están predestinados a que sucedan en tu vida, se ven, él está ahí en la jugada, él te está ayudando a que aceptes los designios del destino, todo lo que te está pasando es por algo y porque es que Azrael me dice, Katy lo que pasa es que ellos sienten que todo está perdido, que están fuera de su zona de confort, así que Azrael te está ayudando mi querido Virgo para que puedas entender y aceptar las cosas como te están llegando porque esto tiene que suceder de esta manera, así que vamos a ver cuáles son tus energías, qué es lo que está pasando, por qué te están sucediendo hechos que tienen que ser así, son predestinados y los angelitos me dicen, Katy baraja nueve veces y bueno nueve es que estás muy emotivo sentimentalmente, algo te tiene triste, una persona te tiene triste, una relación, vamos a ver qué es lo que está pasando, entonces, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, vamos a ver qué es lo que te está pasando, ok, en el fondo del mazo tenemos aires de cambio, ok, tú lo que estás, tú no sabes, estás en una encrucijada, no sabes qué decisión tomar, no sabes si continuar con esta relación o irte, comenzar una nueva vida, terminar con esta relación, con esta conexión, sientes que ha cabido situaciones de donde no han sido para nada justas contigo, así que por eso llegas como a esa determinación de querer comenzar una nueva vida, buscar tu felicidad, comenzar un nuevo camino y romper con esta relación, con esta conexión que tú tenías con esta persona, eso es lo que te está pasando a ti, tú estás pidiendo mucho a Dios, estás reflexionando mucho acerca de esta situación, porque realmente todavía estás en una energía de mucha indecisión, así que vamos a ver qué fue lo que pasó, vamos a ver qué fue lo que pasó en esta relación, uno, dos, y tres, vamos a ver qué fue lo que pasó, ok, a ver, lo que pasa es que tú, acá hubo muchos engaños, acá hubo una persona donde era muy doble cara, una persona que te ocultaba cosas, era una persona, tú tenías una persona que tenía el ego muy elevado, es decir, una persona que, es como ese tipo de personas que sienten mucha seguridad sobre ellos mismos o ellas mismas, y creen que pueden hacer lo que ellos quieran y tener lo que ellos quieran, y que todo el mundo van a estar a sus pies, y creen que es la última Coca-Cola del desierto, entonces, era una persona que realmente hacía las cosas, engañaba mucho, pero no media sus consecuencias, tú sientes que este ciclo, ya cumpliste un ciclo, sientes que, por eso es que estás sintiendo fuertemente que es hora de comenzar un nuevo camino, de irte, porque sientes que esto ya ha pasado mucho tiempo, y todo sigue igual, y la verdad es que es como que tú te rendiste, tú llegaste a un punto en que dices no más, no más, necesito cerrar este ciclo, y avanzar, vamos a ver qué es lo que está pensando esta persona, qué siente por ti, qué siente por ti esta persona, cómo se siente al respecto, dos, me dicen que baraje ocho veces, tres, cuatro, ocho, seis, siete, ocho, qué siente esta persona por ti, qué siente al respecto, siente mucho remordimiento, pero ya es demasiado tarde, siente mucho remordimiento, realmente es una persona que se pone a pensar en todo lo que ha hecho, y siente mucho, mucho, mucho remordimiento, sabe que, sabe que te ha engañado, es una persona que quiere hablar contigo y encontrar una solución, pero, pero es como que tú esperas que esta persona te diga la verdad, y que asuma las consecuencias de sus acciones, es una persona que además es muy celoso, te vigila mucho, te espía, está muy pendiente qué estás haciendo, qué no estás haciendo, pero la verdad es que, acá es, acá, habría que ponerse a prueba muchas cosas, porque tú sientes, tú no confías en esta persona, vamos a preguntar, qué, cómo evolucionaría la relación, si tú decidieras, continuar con esta persona, me dicen que barajé, ocho veces, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, 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 mira, sería una relación muy de altibajos, muy de altibajos, porque, por un lado, esta persona, es como que, aparte de que esta era una relación donde tú dabas mucho, muchísimo, te entregabas mucho a esta persona, y esta persona era muy miserable contigo, porque era como que no te daba, no te daba la tensión, no te daba lo que tú necesitabas, tú siempre eras la que estaba, o eras, o eres, hombre o mujer, el que estaba ahí pendiente de la relación, empujando para que las cosas funcionaran, para que este personaje estuviera bien, y ponía sus necesidades por encima de las tuyas, entonces, esta persona, si ustedes siguen con esta persona, todavía habría esa carencia de cariño, no tendrían ese cariño que ustedes quisieran, o esa dedicación que ustedes quisieran, habría mucho aburrimiento, sería una relación de costumbre, pero al mismo tiempo, es como que este personaje, cuando ve que las cosas están mal, ahí es como que se pone las pilas, ahí es como que si está con ustedes, ahí es como que si está cariñoso con ustedes, o cariñosas, y ahí sí hay como comunicación, y ahí entonces, es como que, es como que, está bien con ustedes, sería una relación de muchos altibajos, la verdad, de muchos, muchos, muchos altibajos, vamos a ver que consejos te dan los ángeles, con respecto, a esta situación, a esta situación, tres, cuatro, y te dicen, mira, te voy a decir algo, esta relación a ti no te conviene, por eso Israel está contigo, Israel te está diciendo, acepta los designios del destino, acepta que las cosas que pasan en tu vida, tienen que ser, pasan por algo, están predestinados para que tú crezcas, y avances, y mira el consejo que te dan tus ángeles, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, no te quedes acá, sigue adelante, así que, eso que tú pensabas, de que querías una nueva vida, de que, querías, estabas en la indecisión de si, continuar con esta relación o no, los ángeles, mira, dos ángeles, dos, dos, tu ángel guardián, y Israel te dicen, sigue adelante, no, no te quedes acá, no te quedes acá, sigue adelante, cuando ellos te dicen, que sigas adelante, te dicen que, el siguiente paso, es la acción, que estás pensando mucho, y haciendo poco, y, y esta carta, nos demuestra efectivamente, que estás pensando, 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 pero no has tomado una decisión, te dicen que, que tal vez te parece, que hay demasiado, por hacer en esta situación, y los ángeles te dicen, tranquila, sigue adelante, sigue adelante, toma acción, si te, si te pones a, a pensar, en cómo será tu, tu vida, a futuro, no tengas miedo, no tengas miedo, que, que es importante, que tengas en cuenta, que, que enfoques, tus pensamientos, hacia lo que tú quieres, encontrar en tu vida, porque así lo vas a encontrar, si quieres un amor bonito, y del bueno, lo vas a tener, pero tienes que enfocarte en eso, pero para, para tener eso que quieres, necesitas seguir, adelante, te dicen que, te dicen que, que ellos te han estado enviando muchas señales, y que en tu corazón sabes, lo que debes hacer, que no lo dudes, actúa, así te dicen, no lo dudes, actúa, así que, mi querido Virgo, este es, mi consejo, para ti, mi consejo no, esta es la lectura, para ti, este es el consejo de tus ángeles, para ti, yo nunca doy consejos, a título personal, jamás, estas lecturas siempre son, los oráculos, siempre los manipulan los ángeles, por eso es que ellos me dicen exactamente, cuántas veces barajar, porque son ellos los que saben, en, en la baraja, cuántas veces tengo que hacerlo, porque ahí está el mensaje, que necesitas escuchar, así que mi querido Virgo, este es el mensaje para ti, te mando muchas bendiciones, y nos vemos en un próximo video.